Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a hablar de Corre Conejo, de John Obdick. Comenzamos. En Corre Conejo, su segunda novela, John Obdick, introdujo a uno de los personajes dominantes de la ficción norteamericana de posguerra, Harry Conejo Armstrong. Era una estrella de baloncesto en la escuela, famoso en su ciudad natal, breve, en Pensilvania, y al acercarse a los 30, vive en un pequeño apartamento de una de las zonas más pobres de la ciudad con su esposa embarazada, Janice, y su hijo Nelson. Tiene un empleo sin futuro vendiendo mondadores de puerta en puerta. Alienado y aislado, desesperado por escapar, se marcha una noche en el coche sin decirse a nadie, pero pronto pierde el valor y regresa a Brever, su antiguo entrenador de baloncesto, uno de los pocos que no ha olvidado los días de gloria de Harry, le presenta a una chica llamada Ruth con la que inicia una aventura. Obdick nos narra la historia en presente. Esta técnica se ha vuelto habitual desde entonces, pero en aquella época era muy innovadora y el uso que hace de ella ha sido raramente mejorado. La novela también está escrita en tercera persona, aunque el grueso de la narrativa tiene lugar dentro de la cabeza de Harry no es la voz de este la que oímos, no es exactamente. En una prosa sensual, elegante e hiper articulada, Obdick nos presenta la conciencia de Harry en el lenguaje en el que él mismo utilizaría si su cabeza pudiera moverse con la misma gracia que su cuerpo antes en la cancha. Harry no es tanto un hombre corriente como un don nadie y no precisamente uno muy admirable. Su comportamiento impulsivo e irreflexivo tiene consecuencias abrumadoras. No obstante, nuestra simpatía está asegurada por la caridad de la precisa atención que Obdick aporta al describir los vericuetos del personaje de Harry. Ahora bien, con sus secuelas, El regreso del conejo, hecha en 1971 si no me equivoco, Conejo Rico, hecha en 1981 y Conejo en Paz, hecha en 1990, Corre Conejo presenta un retrato detallado y extraordinario de un americano corriente en la segunda mitad del siglo XX. Si ya lo leíste me gustaría mucho saber tus impresiones, me gustaría mucho conocer tus reseñas, quizás que nos lo dejaras aquí en los comentarios para los otros lunares que también se aventan un clavado a leer los comentarios entre nosotros. Me gustaría mucho que nos dejaras tus comentarios sobre esta novela o sobre alguna de las cuales ya hemos hablado anteriormente. Me gustaría que te suscribieras, que nos dieras like porque nos ayudas muchísimo para hacer crecer este canal y que llegue a muchas más personas. De ese modo nos puedes ayudar y pues nada, te mando un abrazo muy muy caluroso donde sea que nos estés escuchando y un abrazo muy muy especial también a toda la Unión Americana que nos escuchan y que yo me siento tan contento cada vez que hay un nuevo lunar que nos está escuchando en los Estados Unidos. Bueno, en todo el mundo, no, pero especialmente hablamos de la Unión Americana porque John Obdick es de Estados Unidos, nuestro país vecino. Les mando un abrazo muy caluroso, muy especial a todos ellos y pues nos escuchamos la próxima.